Instalada en la nube virtual, donde es posible almacenar datos y programas de internet, se encuentra Ártimo, el desarrollo tecnológico de la compañía con asiento en Medellín y cubrimiento en Colombia, Lab Technologies. Gracias a una alianza con Ruta N, esta empresa logró crear hace cinco años una solución innovadora que garantiza al sector industrial y de transporte mantener un control en tiempo real de sus operaciones, donde el factor humano es un eslabón decisivo en la cadena de producción. Es así como esta implementación digital permite monitorear, por ejemplo, plantas eléctricas que abastecen de energía a instalaciones hospitalarias, que al momento de una falla en la red, son corregidas por un personal especializado que reacciona al instante. Nosotros nos vemos hoy en la actualidad como una compañía que potencia principalmente el talento humano, que es bastante importante y que además permite que las industrias que hoy están desarrolladas en Medellín y compuestas en Medellín y en otras zonas del país, también puedan explorar otras alternativas de, en primera instancia, digitalizarse y, en segunda, de aprovechar mejor sus recursos. Digamos que nosotros nos vemos ahí muy bien posicionados. Incluso, desde marzo pasado, cuando empezó la crisis sanitaria por el coronavirus, Lab Technologies, ha visto cómo ser pioneros en el teletrabajo, dio su mejor fruto, pues sus técnicos mantuvieron desde sus hogares, como era costumbre, el monitoreo en las 24 horas del día de las diversas operaciones de las empresas que cuentan con esta tecnología instalada en sus equipos. Sin embargo, nosotros hemos entendido que la tecnología por sí sola no genera el valor necesario para que los negocios se vuelvan productivos. Entonces, es allí donde recobra mucha significancia las personas, porque estas personas son las que dotan de análisis y de mejores decisiones todo lo que la tecnología provee. Otro ejemplo de Ártimo es el control de flota diario que hacen de los buses del Metro de Medellín. Desde este centro de monitoreo y las casas, el personal técnico observa segundo a segundo cómo son operados los buses por los conductores y analizan el desempeño de cada vehículo para tomar decisiones que siempre garanticen un servicio óptimo para los usuarios y la empresa de transporte. En el panel que ustedes pueden ver, evidenciar aquí en la parte de atrás, eso es tiempo real. Ahí estamos monitoreando, por ejemplo, la carga logística que tiene una compañía. Estamos monitoreando los desempeños de motor de muchos transportadores que hoy se están moviendo la carga sensible del país. Estamos monitoreando allí las plantas eléctricas que brindan el respaldo a muchos hospitales y clínicas del país. Y es que en el caso del transporte de carga, este desarrollo tecnológico ha potenciado el rendimiento operacional, pues las flotas son censadas en tiempo real desde sus ubicaciones. La forma en que son conducidas y el desempeño de los motores. Además, al momento de llegar a un taller, bien sea por tema preventivo o un daño en la maquinaria, la atención cuenta con información previa que el sistema ártimo ha suministrado. Todo ese tipo de software que nos permite a nosotros tener variables del motor, nos ha facilitado muchísimo las labores de diagnóstico tanto predictivo como correctivo. Ártimo, por ejemplo, nos ha permitido identificar fallas en los motores en carretera, como caídas de lubricación, como altas temperaturas, como la entrega del torque del equipo. Entonces, ya cuando el equipo regresa al taller, ya tenemos toda esa información. Hacemos como una selección de lo más importante. Y todo este tipo de datos nos ayudan a mejorar o como a encontrar la falla de una manera más eficaz. Pero esta no es la única opción tecnológica que ofrecen al mercado. Con el muy mencionado Internet de las Cosas, cualquier entidad también puede conectar los equipos para recopilar información que les sirva para optimizar sus producciones. No en vano, Medellín ya es referente en esta modalidad en el país, gracias a los avances sistematizados evidenciados en diversos sectores productivos. Con pequeños dispositivos que nosotros logramos en alianza fabricar con unos aliados, logramos capturar esa información, transferirla a nuestra central de operaciones, que es esta, y desde la central de operaciones medir por condición esos equipos y tomar las mejores decisiones. Y eso, transferírselo a nuestros usuarios, a nuestros aliados, como mayor productividad o mayor optimización. Reiteran en Lab Technologies que la innovación ya hace parte del ADN de Medellín y por ello es que cada vez son más los emprendimientos tecnológicos que nos van posicionando como ciudad referente y un valle del software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!